Y nos vinimos para Expomoto 2022, la feria de motos más importantes de México, a conocer un poquitico sobre el mercado y esto fue lo que descubrimos. Algunas motos que todos quisiéramos que estuvieran en Colombia. Acompáñenme. ¡Hey, qué tal amigos! Soy Daniel Fernández. Hace más o menos unos tres años que esta gente de Vimota se acercó a Kawasaki a pedirle que le dieran motores para sus motocletas para poder continuar con la marca. Kawasaki le propuso la mejor idea y le compró el 41.5 de la compañía y le siguió proveyendo los motores y la electrónica. Hoy estamos desde Expomoto y les voy a presentar el último lanzamiento de Vimota a nivel mundial que es la KB4. Esta es una moto bastante interesante que incorpora lo mejor de ambas marcas. El motor de la Kawasaki Z1000 y toda la tecnología electrónica de Kawasaki mezclada con toda la artesanalidad, llamémoslo así, de los italianos. Vamos a ver una moto muy, muy, muy llamativa con unos detalles muy, muy, muy impresionantes y con unos detalles de fina coquetería como aluminio maquinado, fibra de carbono en muchas partes y tecnologías que veíamos de pronto en motos italianas, pero nunca antes lo habíamos visto en motocicletas japonesas. Acercate, Leo, te voy a mostrar un poquitico de la KB4 y de los componentes que tiene. Vamos a empezar con la parte de adelante hacia arriba y nos vamos a mover un poquitico hacia atrás. Entonces tenemos suspensiones OLI completamente regulables, incompresión precarga y rebote, frenos Brembo, tanto discos, mordazas de cuatro pistones, monoblock y la bomba de freno también, fibra de carbono en el guardadaro delantero, en el carenaje todo completo en fibra de carbono, paquete aerodinámico integrado en el carenado. Es decir, no tenemos esas alas grandes que de pronto veíamos en la TCH2 que manejé hace un tiempo para mi canal de YouTube, carenado todo completo en fibra de carbono. Bueno, si vamos a la parte de atrás es donde vamos a empezar a ver una cantidad de piezas maquinadas y una cantidad de cosas ajustables en las motos. Por ejemplo, todo el soporte de cal a pie es una pieza maquinada. Y acá, este excéntrico que ustedes ven acá, este es el indicador de los cambios, este excéntrico que ustedes ven acá permite subir o bajar todo el soporte de cal a pie para que la conducción sea un poquitico más deportiva. Y, aunque es muy difícil ver, aquí debajo hay otra pieza muy similar a esta, que nos permite ajustar la altura de la tijera, que también es una pieza completa, un bloque completo en aluminio maquinado y podemos ver todo esto. Cuando hablamos de aluminio maquinado es que una máquina de control numérico, CNS, se encarga de un bloque de aluminio sacar toda esta pieza completa. Los deslizadores de cadena también, los ajustadores de cadena también son todos completos y maquinados. Los rines son OZ, también maquinados muchísimo más livianos. Viene con quick shifter para arriba y para abajo. Nuevamente continuamos viendo fibra de carbono en toda la moto. Amortiguador Onix en la parte trasera también completamente ajustable, tanto adelante como atrás. Y una de las características más importantes y más diferentes de lo que hablábamos, de lo que los italianos traen a lo que los japoneses nunca han puesto, es que si apuntas por aquí, vas a ver que la motocicleta no tiene el radiador ahí. Y estas tomas de aire, que esto es el paquete aerodinámico, estas tomas de aire direccionan el aire a través de estos conductos hacia el radiador que está puesto acá debajo de la sierra. Aquí está el ventilador y aquí está el radiador. Entonces todo ese aire que viene capturado desde adelante, es forzado a través de todas esas toberas, llamémoslo así, de todos esos conductos para llegar acá. Y cuando se prende el ventilador, todo el aire caliente viene hacia acá. No se transmite el aire caliente hacia el motor, permitiendo que este esté muchísimo más frío. Entonces viene y lo evacúa. Todavía fibra de carbono, toda esta parte es aerodinámica, el soporte para placa, todo es fibra de carbono. Vamos a la otra que está del otro lado. Aquí podemos ver el ajustador de precarga del amortiguador óleos de la parte trasera y podemos ver también cómo es completamente ajustable también el calapié. La palanca también es ajustable. Podemos notar ese tornillo y podemos girar la palanca del freno para que nos quede más alta o más bajita. Protector de fibra de carbono para el escape. Ya habíamos hablado que el motor es un motor cuatro cilindros en línea de Kawasaki, de la Kawasaki Z1000. Cuero en el asiento, es un solo asiento. Esta motocicleta no tiene posibilidades de montar pasajero, barrillero, pato, como ustedes lo quieran llamar. El asiento es en cuero. Protector de fibra de carbono para todas las partes del móvil. Ya habíamos hablado de la tigera maquinada. Estabilizador de dirección no electrónico, sino mecánico. Marca Hollings también. Aquí podemos ver la ajustabilidad de la precarga y de la compresión del amortiguador, de la suspensión delantera, perdón. El tablero es el mismo que equipa la Z900. La switchera o la botonera es de Kawasaki. Clutch de guaya. Los espejos son también en aluminio mecanizados. Mejor dicho, es una obra de arte. Llegará a Colombia, no lo sabemos todavía, pero queremos dar las gracias a la gente de Vimota, México, por permitirnos presentar el lanzamiento de la nueva KB4 en Expomoto 2022. Les tengo un chisme, chismononon, chismononon, hoy desde Expomoto 2022 en México. Y es que la MT15 va a llegar a Colombia garantizado, súper comprobado. Dicho de la señora que limpia los baños en Yamaha, en Incolmotos en Colombia. Así que está re que te he confirmado. Les voy a hablar un poquito de la Yamaha MT15, que es un modelo que no hoy teníamos en Colombia y que la gente está muy, muy, muy ansiosa. Una de las características más importantes de la MT15 es un motor de 150 centímetros cúbicos con distribución de válvulas variables. Eso lo que quiere decir es como si contara con dos árboles de levas diferentes, con dos tipos de levas diferentes que cambian la entrega de potencia a partir de las 7.000 revoluciones. Quiere decir que tenemos un motor con mucho torque hasta 7.000 y tenemos un motor con mucha potencia arriba después de las 7.000 revoluciones gracias a esa disposición de válvulas variables. Entonces, ese es uno de los aspectos más llamativos del motor. Otro es que viene con refrigeración por líquido y el otro es que cuenta con clutch asistido. Transmisión de velocidades y clutch antirebote y asistido. Quiere decir que el clutch es supremamente suave de accionar y también evita que la llanta trasera se nos bloquee cuando hacemos bajadas de cambio de pronto brusco. Suspensión invertida en la parte delantera, suspensión ajustable en precarga en la parte trasera, llanta con perfil de 140 milímetros, la parte de atrás es decir, medida 140, muy ancha, tablero en LED, no es un tablero TVT, pero tiene un tablero con muy buena información LED, un estilo muy, muy, muy llamativo, muy similar a lo que vemos en la MT-03, MT-07 y en la MT-09, iluminación LED en la parte delantera, stop con LED también, direccionales y son halógenas. Lo que tenemos que esperar a ver es si a Colombia llegará con frenos ABS porque la versión de México no las trae. Sabemos que en Colombia a partir del año entrante todas las motos deben de incorporar alguno de los dos sistemas de frenado, sea el ABS o sea el sistema de frenos combinado, pero es una moto muy llamativa, muy bonita. Vemos el radiador acá para la parte de enfriamiento por líquido, vemos distribución de aire por estas tomas de aire acá para llevar un poquito mejor de ventilación. El paro es verdaderamente impresionante, esta es la iluminación principal, esto hace parte de luces de posicionamiento o Daylight Running Lights que son estas de acá, pero es una cara muy, muy, muy agresiva, muy bacana, muy llamativa. No sabemos todavía el precio el cual va a llegar a Colombia, pero ya sabemos que estará disponible para el año entrante en el mercado. Una moto que yo sé que la gente estaba esperando muchísimo y que Yamaha se había de pronto demorado un poquitico en llevar a Colombia, pero ya está disponible. La Yamaha MT-15 con sistema de distribución variable, ah bueno, y 18 caballos de potencia. Así que ya saben, escríbanle a Yamaha, hey, ¿cuándo y cuánto? Ahí se las dejo, estamos en Expomoto 2022. Lo retro está de moda, si no míreme a mí. Pero hoy estamos en Expomoto 2022 en México y les voy a mostrar una moto que yo no la conocía y probablemente nunca llegue a Colombia, porque a Colombia no nos llegan cositas muy bacanas que hemos visto aquí en Expomoto y que ustedes han visto acá en el video. Y se trata de la FZX-125. 125, dame un dato ahí de la ficha técnica, por favor, Santi, para no descacharme. 125, ¿cierto? 150. FZX-150, un modelo retro que tiene líneas muy similares a lo que es la XSR-125, o la XSR-700 o la XSR-900 de Yamaha que vemos en cilindradas más grandes. Esto es un estilo muy retro, venga, pille la parola, qué bacanería. Tienen los DRLs todos en LED y el faro principal también todo completo en LED. Estilo muy bacano con un corte muy neorretro que llaman ahora frenos ABS de tanto adelante como atrás, motor de 150 centímetros cúbicos, inyección electrónica con tecnología Blue Core de 5 velocidades, pero acérquese, Leo, no le dé miedo, no le dé miedo. Tiene detalles muy bacanos, ahorita vamos a ir a ver toda la moto que está aquí en el piso. Viene equipada ya con el gato central, nuevamente frenos de disco adelante y atrás equipado con tecnología ABS, un diseño retro muy, muy bacano. Pille en esto, qué bacanería. Tiene tablero LCD completo, tablero digital LCD, vení por acá, por este lado. Bueno, tiene un mofle muy bonito que complementa las líneas de la moto, chasis expuesto en la parte de atrás, el asiento en cuero muy, muy bonito, como repujado muy bacano. Lo que sabemos es que tiene 12 caballos de fuerza y 13 Nm de torque. Nuevamente ya hablamos de la tecnología Blue Core en el tablero, perdón, en el motor, tecnología Blue Core en el motor. Venga, vamos a la que tenemos aquí en el piso para que veamos un poquitico los detalles porque esta está un poquitico alta, pilla el detalle del tanque con los tornillos acá que se ve muy bacano. Ojo al tablero. Todo con tecnología LCD, medidor de revoluciones digital, velocímetro digital, la hora, el medidor de combustible. Tiene también la información de conducción de eco cuando estamos manejando la moto a bajas revoluciones y el motor no está consumiendo mucho combustible. Nos va a mostrar el asiento como lo mostramos ahorita en dos tonos, muy bacano con el repujado, muy bonito, stop en LED, farola completa en LED. Luego vení para acá, te muestro la farola, parce que es que sí está muy linda. Es uno de esos modelos retro que incluso hablábamos con algunos compañeros de ese panel interdisciplinario que yo tengo en donde todas las motos se están metiendo en este estilo retro o neorretro. Pero principalmente es porque estas motocicletas son completamente atemporales, no les pasa el tiempo, siempre van a estar de moda sin importar cuántos años pasen. Así que este es un modelo nuevo, FZX 150, ¿estará en Colombia? No lo sabemos, esperemos que sí, porque se ve muy llamativa y se ve muy interesante. Entonces ya les tiramos el chisme de la MT-15, de la MT-125, de la MT-15, perdón, de la MT-15 que sí va a llegar a Colombia, confirmado por la señora de los tintos de Yamaha. Ahora solo falta que ustedes les quiera una Yamaha para ver si de pronto van a traer a Colombia la FZX 150. Seguimos desde Expomoto 2022 en México. La moto más bonita de Expomoto 2022 y me voy a los golpes con quien sea, pues, tráigalos, véngalos. La Triumph Scrambler 1200 XE es la más bonita de toda la feria. Les voy a contar un poquitico de qué se trata esta moto para que entiendan este segmento. Esta es probablemente una de las pocas Scramblers que tienen verdadera vocación off-road, porque tiene suspensiones de recorrido larguísimo, estamos hablando de 250 milímetros adelante, completamente ajustable tanto la delantera como la trasera. Tiene suspensiones all-ins en la parte trasera también ajustables en precarga, compresión y rebote. Viene con rim 21-18, que es lo que caracteriza a una moto con un énfasis verdaderamente off-road. Eso es lo principal, que sea 21-18. Viene con Metzeler Tourance, viene con frenos Brembo monobloque, que son verdaderamente impresionantes y tiene la bomba de freno MCS completamente regulable, tanto en distancia de la palanca como en presión de frenado. Y quiere decir que podemos ajustar en una perilla qué tanta presión queremos que se le aplique a los frenos al momento de hundir la bomba. Viene con cinco modos de manejo. Uno de ellos es completamente configurable, que es que lo puedo cuadrar yo a mi gusto completamente. Y lo otro, que la hace una verdadera off-road, es que tiene un modo que se llama Off-Road Pro. Ese modo Off-Road Pro permite desconectar por completo toda intervención electrónica. Quiere decir que puedo incluso hasta desconectar los frenos ABS, la rueda delantera, que casi ninguna otra moto en el mercado lo permite. La otra es esa señora que está por allá con el señor de azul montado. Esa tiene también ese modo Off-Road Pro que desconecta completamente toda intervención electrónica que tiene la moto. Quiere decir que podemos quitar incluso el ABS de la rueda delantera, que por normatividad de Euro 5, casi ninguna moto no lo deja hacer ahora. Entonces, una verdadera Scrambler que verdaderamente puede hacer Off-Road. Encontramos muchos estilos, muchas motos como con este estilo, que verdaderamente no tienen esa capacidad verdaderamente Off-Road más que estética de pronto. Pero con un rim 21-18, con suspensiones de largo recorrido con 250 milímetros adelante, estoy seguro que es una moto con unas capacidades Off-Road verdaderamente impresionantes. Ahora, otra de las características que hace una Scrambler, una verdadera Scrambler, es el moble de la motocicleta. Las motocicletas Scrambler originales tenían este tipo de moble. Sí, yo sé que la mayoría de ustedes están preocupados por la temperatura del motor, pero les voy a advertir de una vez, sí quema un poquito. Pero aquí nos dicen los muchachos de Trayun que no es sino separarla 3 milímetros. Me dirán, no, abrir un poquitico las piernas y ahí. Pero entonces, miren cómo sale el moble y es protegido por tres cubiertas diferentes. Respite, una, dos, tres. Sí va a calentar, sí va a calentar, sí va a calentar para que lo tenga presente. Separe un poquitico las piernas, pero en este caso es más estilo sobre funcionalidad. Una Scrambler se tiene que ver así. Y punto. Y ya, sí o qué. Una Scrambler se tiene que ver así. Se tiene que ver así. O con otro detalle que hace la Scrambler, que sea una verdadera Off-Road. Los calapies se le puede quitar el caucho. Se les puede quitar el caucho para que tengan muchísimo más agarre. Y la palanca del freno es ajustable en altura también. Quiere decir que yo puedo poner la palanca de freno más arriba para cuando yo estoy manejando parado, poder tener un mejor contacto de la bota con el freno delantero. La suspensión trasera, aunque no se alcanza a ver, Leo, por este lado, Leo, acércate por este lado. All-ins. Completamente regulable, sin necesidad de herramientas. Solo es tirar las perillas y ya. Ahora, una verdadera Scrambler tiene que ser alta. Si usted verdaderamente quiere una Scrambler para tirar terracería, como lo dicen aquí, tiene que ser alta. Y esta hijo de madre. Es bien alta. Yo mido un metro setenta y cinco de estatura. Y quedo aquí como con las punticas, para que lo tengan presente. ¿Listo? Clutch de guaya, que es el que nos permite desbarar muy fácil. También con la posibilidad de ajustar. Ah, bueno, nos prestaron las llaves. Y nos prestaron las llaves. Leo, venga, venga. ¿Crees que esto lo tiene que ver? Venga. Pilla el tablero. No me vas a dejar ir con las llaves, por favor. Pilla el tablero. Aquí tenemos indicador de combustible, indicador de servicio. Ah, perdón, indicador de combustible. Por aquí tenemos temperatura. Esta es temperatura. ¿Este es qué? Temperatura del motor. Esta es temperatura del motor. Este es el nivel de gasolina. No, es el de gasolina aquí. Perdón, la temperatura del motor. Temperatura del motor. Está apagada. Y aquí arriba tenemos el indicador de en qué modo estamos. Y otra cosa que me gusta mucho de Traeo, es que tiene un botón específico para meternos a los modos. Quiere decir que yo no necesito estar navegando entre pantallas para poder llegar al modo. Entonces yo solamente hundo aquí y me cambia. ¿Sí ven? Este es street. Ah, no, este es sport. El rojo es road. Este es sport. Este es off-road. Off-road Pro, Rider y Rain. Entonces, yo les mencionaba ahorita, en el modo Rider me permite a mí ajustar por completo y dejar mi propio modo. Listo. Y en off-road Pro, pues ya tengo ese modo que me permite a mí desconectar absolutamente toda la intervención electrónica. ¿Qué más tenemos por aquí? No, aquí ya nos metemos a la casita. ¿Y los puños que le faltan si vienen en el accesorio? Ah, los puños que le faltan si vienen en el accesorio. Pero ese sí viene en las Tigers. En las Tigers de línea. Leo, ¿estás preparado? Mira, mira el tablero. Mira el tablero, Leo. Mira. Mira. No. Después, las Triumph tienen como esa característica que después como de ciertas revoluciones cambian como el sonido. Mucho más grave. Mucho más, sí. Mucho más fuerte. Como si se abriera algo en la caja de filtro. ¿Estás ahí? Porque se desinhibe. Se desinhibe. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Esta es la moto más bonita de ExpoMoto 2022. Estamos hablando de la Triumph Scrambler 1200 XC. Existe otra versión que se llama XC, con un poquitico menos de recorrido de suspensiones y sin los hand savers. Pronto estará disponible en Colombia. Sé que han llegado de pronto algunas unidades. Pero este bizcocho lo vinimos a conocer aquí. Es la moto más bonita de la feria. Muchas gracias a la gente de Triumph. Seguimos en ExpoMoto 2022. Una Pulsar 200. ¡Qué bonito! Es una Pulsar 200. Sí. La quiero ver moviendo de conadas llantas, pero es una Pulsar 200.